1 ¿Cuántas veces cayó? Cayó 3 Vamos a tomar el número 3 Busca el número 3 allá Eso Eso, muy bien, ponlo aquí Ok, ahora tira este Vamos a buscar 6 números 3 Y los pones acá 6, muy bien 6, 6 números 3 Ya tienes 1, toma otros 5 Ponlos aquí 5 5 números 3, no, números 3 Tarjetitas de número 3, pon 5 aquí Y vamos a meter esto para acá Ok ¿Cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4 ¿Y deben ser? 5, 6 11 Vamos a mover más para allá 5, 6 Perfecto, ahora marca 1 1 1